Música Como me entiendes siguiendo a mi Para dar felicidad Fuego de la unera y hay en mi Que jamás se apagará Venga es tu mirada que me alegra El alma de la sangre Música 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 Felicidad, fuego de la unirá y hay en mí que jamás se apagará. Bella es tu mirada que me alegra y el alma me pasa. Bella es tu mirada que me alegra y el alma me pasa. Bella es tu mirada que me alegra y el alma me pasa.